Como me apeña el verte llorar, toma mi mano, sientela Yo te protejo de cualquier cosa, no llores mas aquí estoy Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es invompible, no llores mas aquí estoy En mi corazón, tu vivirás, desde hoy serás y para siempre amor En mi corazón, no importa que dirás Dentro de mi estarás, siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias, mas por dentro, somos iguales tu y yo En mi corazón, tu vivirás, desde hoy serás y para siempre amor No escuches ya mas, que pueden saber Si nos queremos, mañana y hoy entenderán Lo sé Tal vez el destino, te hará pensar, mas la soledad, tendrás que aguantar Entenderán 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 Lo sé Lo haremos muy juntos pues En mi corazón Entenderán Creerme Creerme que tu, te dirás Estarás dentro de mi, hoy y por siempre amor Tú en mi corazón Tú en mi corazón Si en mi corazón No importa que dirás No sufras mas Dentro de mi estarás, estarás siempre 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 Aquí siempre Si Mira A tu lado Solo mira A tu lado Solo mira Yo estaré Siempre Gracias por ver el video.